¿Quieren reír? ¡Bien! ¡Vamos a reír! Es un hombre joven que comenzó haciendo terapia musical con niños y con gente enferma. Allí descubrió su beta humorística, porque siempre es bueno sonreír en la vida. Cuando el animador comienza a dar muchas explicaciones sobre el escenario, es señal de que el humorista no es tan conocido. En 1993, Pechetti tuvo uno de los récords de poca permanencia en la Quinta Vergara. Yo no sé si saben ustedes de que venía un gangoso caminando por la calle, y se le cruza otro y le tapa los ojos así, y entonces le dice, adiviná quién soy, y entonces dice, no sé Carlos. Dice, no, no, soy Rubén. Dice, no puede ser porque el único Rubén que conozco es gangoso. Soy yo, intentaba tomando el pelo. Bien, bueno querido público, entonces seguimos con el chiste anterior. ¿Saben el del gallego que se fue de safari? Se fue un gallego de safari, ¿no? Y ahí estaban todos los negros llevando los paquetes del gallego. Y entonces, en lo que van caminando, el negro de hasta adelante ve que se les viene una boa encima, ¿no? Y entonces entran todos los negros a salir corriendo, una boa, una boa, una boa. Y el gallego se pone así y dice, ¡Arza, que vivan los novios! Bueno, y entonces... Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le corto la cabeza, le saco lo de adentro, y yo, qué rico gusanito. ¡Arraba, papi, papi, papi! Veinte años más tarde, Rudy Rey se convertiría en una presa que el monstruo devoró. Y en su caso no tuvo que ver con una tan mala rutina, sino con un público enfervorizado que insistía en seguir escuchando a Ana Gabriel. Después de la presentación de Viña, se podría decir, me aislé. Me aislé en el sentido de... Me encerré... En el sentido de me encerré a crear, que es lo que hago. ¡Le gusta la alcaldesa de Viña en la vecina de Reginato! ¿Para qué improvisa, Tututú, por favor, oiga? Las razones del fracaso seis años antes de Salomón y Tutututú estuvieron en una causa que los críticos habían advertido. Lo que hace reír en un programa de televisión no necesariamente se replica en un show en vivo. En los 80 el más estrepitoso fracaso fue el de Ron Corretis, comediante con presencia televisiva exitosa entonces, con personajes populares que el público adoraba. El error fue acá salir de Smoking relegando a sus creaciones. Amigos, con esta música ya estamos saludando el show de Ron Corretis. Bandos judíos están caminando por la calle, los otros vienen en auto y uno de ellos debajo del auto se persigna. Y el otro le dice, pero Isaías, ¿cómo te persigna si no eres católico? ¿Y quién se persigna? La frente buena, el pecho bueno, la billetera, los lentes. ¡Flor! Pero, ¿qué acontece en la casa de los Menezes? Menezes, Menezes, Menezes. ¿Qué acontece en la casa de los Menezes? Menezes, Menezes, Menezes. Muchas gracias, muy buenas noches, no está durmiendo. Gracias, Ronco, Roncorretis. Poniendo el humor esta noche en Viña del Mar, vigésima quinta edición internacional. Gracias, no se molesten, chiquillos. Un hombre que se fue a Miami con lo puesto, con lo puesto en los bancos, pues, weón. Mire, este. El mejor jugador, weón. Oye, se fijan que la camiseta no tiene número, hasta el número se robó este conchito. Con dos derrotas a cuesta, Ricardo Meruane es el ejemplo extremo del fracaso televisivo, del masoquismo humorístico, del morbo publicitario, ese que lleva a la depresión y al aislamiento. Seguiste actuando, fuiste un gladiador, pese a la adversidad. Y después de las pifias, los comentarios durísimos, crudos en las redes sociales, y una horrible sensación de no poder haber dado vuelta a la mano o haber tenido su revancha en el Festival de Viña, Ricardo Meruane sufrió un colapso nervioso. La pesadilla de no poder domar al público en la Quinta Vergara lo dejó muy mal y desde ayer permanece internado en un centro de sanación. No recibe llamados, ni puede ver la televisión. La rutina estaba aprobada durante el verano y en ninguna parte nadie opinó, yo tengo registro de todas las actuaciones. Bueno, si la gente la encontró fome, yo no sé. Falso, porque hay chistes muy buenos que no son groseros, picantes ni cochinos. Una canción que gracias a vuestro amor, a vuestra calidez, se ha convertido en un éxito a través del mundo y chévere, que chévere. Para todos ustedes y con mucho cariño, esta imitación del pavo real. Extraordinario. En época de Navidad, un gallego le dice al otro, mira Manolo, papá no es. El otro mira, y si mamá tampoco es. En el aeropuerto de Barajas, en España, un anuncio increíble. ¿Quién? No, no. No, pero oye. ¿Cómo va a ir para la casa? Déjeme contar el chiste, chiste, ¿ah? Déjeme contar. Despedirme con la vista al frente y decir, gracias, no resultó, simplemente, no lo dije, pero lo expresé, digamos, con la actitud, y sin ni siquiera recoger los hombros, nada, o sea, con la más digna de las actitudes que debe tener un artista sobre un escenario. Con un artista que ya lleva 15 años en el escenario, compartiendo siempre en grupo. Otros fracasos se deben a que no siempre el éxito como libretista se traduce en un éxito sobre el escenario. Buenas noches. Buenas noches, dije. ¿Vos estabas con Don Antonio? ¿No va a llegar Narcómico? No vino Jorge Pérez. Pero yo, en todo caso, lo puedo reemplazar, yo soy de la quinta, sin nada problema. ¿Y usted quién es? Johnny Gamboa. Johnny Gamboa. ¡Juéguesela esta noche! Gracias. ¡El aplauso para Johnny Gamboa! Buenas noches, dije. Por lo menos la gente de la quinta siempre ha sido educada. Buenas noches, dije. Para terminar mi espectáculo en el día de hoy, ya que con la antorcha no va a sonar así. Y para despedirme, macho Horacio Saavedra, yo quiero pedirle un favor. Después de 15 años de trayectoria anónima, quiero desvestirme y transformarme en quién soy. Jorge Pérez, para que ustedes me conozcan, sepan de mi trabajo, sepan de mi honestidad. Ya hace 15 años comencé con una rutina fonomímica. Quiero un hombre, un seductor, un galán. Lo único que les pido es que tengan imaginación por tres minutos. Adiós, mariquita, adiós. No, ya no puedo más. Buenas noches. Muchísimas gracias, felicidades. Adiós, hasta siempre. Jorge Pérez, su mejor intento de humor esta noche en Viñas del Mar. Yo creo que yo también merezco respeto a lo que tú estás haciendo, de mucha educación. Yo creo que nada. Claro, porque tú estás en forma hiriente e impertinente, llegando a... y también calificando. Yo creo que la gente quiere ver a otras personas, y eso es todo. No me quiere ver a mí. Chicos, no quieren una nana cesante que usa colalés dorado y sirve tan bien por atrás como por delante. La burda rutina de una nana argentina que encarnaba a Vanessa Miller seduciendo a Bogdanovic se inscribe como una de las presentaciones más efímeras en la Quinta Vergara. No sobrepasó los 10 minutos. Gracias. Gracias por esta oportunidad maravillosa. Gracias, madre. Y que suba, que suba la vibración. La paz es nuestro derecho. Estoy muy conforme con cómo me planteé y con lo que di. Creo que hubiese sido muy respetuoso con la gente forzar la situación. Y no la forcé, y por eso... por eso tú decís, duró poco. Bueno, yo siento que siguió siendo orgánico. Si no hubiese ya sido como... ¿Me entendís como...? Y no, me quedo como tranquila. Tampoco se impusieron en los 90. Sergio Feito y su hijo fueron debut y despedida. Y por último les dejamos la rutina que le da en bandeja al público la posibilidad de despachar un humorista de la Quinta Vergara. Cuando yo digo chau, nosotros decimos hola. Cuando yo digo hola, nosotros decimos chau. Hola, hola, hola. Chau, hola, chau. Hola, chau, chau. Chau, chau, chau.